El alcalde Luis Andoño de Edad León, hace llegar sus más sinceros saludos por maldad y deseándoles un próspero año 2017. Un saludo cordial en nombre de los trabajadores municipales, funcionarios, regidores y el mío propio Luis Andoño de León, que en estas fechas de Navidad nos permita reflexionar y pedirle a Dios que nos dé bendición y dicha y que en 2017 todos nuestros sueños, nuestros anhelos se cumplan y asimismo agradecer a todos los empresarios que han permitido este año 2016 poder avanzar tanto en desarrollo de inclusión del Distrito de Navidad de Chicayo. Invitarlos a que se sigan sumando a este proceso de desarrollo del Distrito, a todas las autoridades asimismo de la región, del país, deseándoles que Dios les siga dando salud y vida y les sigan estando frente de sus gobiernos locales, que los bendigan y que para todos nosotros el 2017 sea un año de prosperidad. ¡Feliz Navidad y próspero año 2017!